Desde el Partido Popular y más concretamente, su secretaria de Organización, Alicia Pérez Bustos, hacía balance tras las respectivas presentaciones, tanto en Campo de Criptana como en Fitur, de la programación de actos conmemorativos de la publicación de la segunda parte del Quijote y de la repercusión que los mismos está teniendo. Así, y en primer lugar, Pérez Bustos agradecía a todas las personas, colectivos y organizaciones que han contribuido en la elaboración de esta programación, que supondrá un revulsivo para la vida social, cultural y turística de la localidad. Queremos dar las gracias al pueblo de Campo de Criptana, dar las gracias a las asociaciones, a los centros escolares, al Instituto de Educación Secundaria, en general a muchísimas personas que han colaborado con este equipo de gobierno del Partido Popular para elaborar lo que ha sido un gran proyecto que pudimos ver hace prácticamente un mes, que pudimos presentárselo a toda esa gente que había colaborado con nosotros, como ha sido ese programa de más de 100 actividades que se van a hacer con motivo del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. Tras las felicitaciones, Pérez Bustos lamentaba la actitud y las manifestaciones realizadas por los portavoces de la oposición, en tanto que tal y como aseguraba, y pese a tener conocimiento de esta programación desde el mes de diciembre, no han mostrado ningún interés por la misma, por lo que no entiende cómo ahora manifiesta que no se les haya tenido en cuenta. No pueden salir ahora diciendo que no se les ha pedido opinión, que no hemos contado con ellos, porque todo eso es mentira, porque a principios de diciembre tuvimos una comisión de Cultura y Turismo en la que ya les empezamos a explicar que estábamos elaborando un dosier y que lo íbamos a presentar en Fitur con todas las actividades preparadas para este año. Ellos en ningún momento nos han hecho llegar ninguna propuesta, ellos en ningún momento han querido saber nada de este tema, y por lo tanto, como pasó en el 2005, ha pasado en este año, 2015, que han pasado olímpicamente de colaborar con el equipo de gobierno los dos próximos candidatos a la Alcaldía y que, bueno, pues se conoce que a ellos no les interesa el turismo, no les interesa que a Campo de Cristana siga creciendo, no les interesa que Campo de Cristana pues siga enriqueciéndose con ese gran turismo que estamos esperando pues que dé sus frutos en este próximo año. Alicia Pérez Bustos recordaba que toda esta labor no es fruto de la casualidad, sino que desde el equipo de gobierno llevan 12 años de intenso trabajo, entendiendo que el sector turístico es un gran potencial para la generación de riqueza en el municipio. En esta línea destacaba que tampoco es casualidad que la imagen del stand de Castilla-La Mancha, tanto en Fitur como en Intur, haya sido la de Campo de Cristana, elección que, por otro lado, es una respuesta al gran trabajo que desde el equipo de gobierno se está llevando a cabo.